Tormenta en la Mañana de la Vida 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 Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena Mi única pena Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena Mi única pena Solo el silencio que cura la herida Solo la pena que cura la herida Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena Mi única pena Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena